a esa persona tú no le puedes encomendar nada de eso y los ángeles hablan así con el Señor de nuestra conducta, de nuestro pensamiento hay una entrevista del Señor con un ángel y el ángel llega y dice Señor, al fin pereció su alma y viene otro y dice Señor, tiene tal problema el Señor le miró y le dice incítalo a que siga orando que yo lo voy a fortalecer sí Señor, y salió el ángel para la tierra Señor, en la iglesia de tal fulano entró un espíritu inmundo para destruir a la iglesia ve con el mensaje en el sueño y dile al pastor que doble la oración de toda la iglesia que va a vencer si lo quiere escuchar con lujo de detalle estas conversaciones busque en internet o en el canal de la iglesia las conversaciones que tuvo Emanuel Senayón en el cielo y las conversaciones de Juan Bunyan que ha tenido en el cielo con el ángel y las conversaciones que ha tenido Juan Bunyan en el cielo con Elías el ángel le dijo hay uno como usted que ha venido de la tierra con un cuerpo de carne y hueso y está aquí pero Dios lo ha glorificado para que pueda soportar en el cielo Elías Elías va a ser enviado ahora al templo de Salomón cuando lo estén construyendo en Jerusalén Elías y Moisés y ellos van a estar ahí como los dos testigos que van a llevar Elías va a estar como profeta y Moisés volviendo el pueblo a la ley Moisés representando la ley y Elías a todos los profetas ahí para hacer volver el corazón de los hijos y solamente lograrán salvar a 144.000 a nadie más si será grande la carga de pecado que hay que solamente esos dos varones poderosos de Dios lograrán salvar solo a 144.000 ¿Está escuchando? Yo quiero compartir otra palabra que muestra como es el ser humano aquí en el Salmo 78 verso 38 déjeme leerle del verso 35 ay Señor tendría que leerle todo el Salmo es tan bello esto tan hermoso el Salmo 78 dice fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel y habla de todo lo mal que se portaba Israel en el desierto en el verso 35 dice y se acordaban de Dios de que Dios era su refugio y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor cuando tenían problemas se acordaban de Dios y dice pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su palabra en su pacto en su palabra no estuvieron firmes ellos tenían un pacto el pacto de guardar la sangre ¿se acuerdan la Pascua? para salir de Egipto pusieron la sangre del Cordero en la puerta este es el pacto de Dios con vosotros esta es la sangre del pacto nosotros también estamos firmes por la sangre de Cristo no estuviera la sangre de Cristo no hubiera crucifixión del Señor estamos fritos no sabemos nada no hubiera salvación no hubiera redención es lo mismo el pueblo de Israel que nosotros iglesia está escuchando pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira búscame deuteronomio 32 29 y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo verso 29 y mire lo que dice Moisés allí en deuteronomio mirelo aquí en el altar ojalá fueran sabios le dice Moisés al pueblo de Israel que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera cuando se rebelan contra Dios Moisés dice oh ellos si fueran sabios y supieran hacia donde van si supieran el fin que les espera horroroso 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 por eso todo lo que Dios le pide a que usted haga es lo más livianito sabiendo de donde le está evitando caer sabiendo de una salvación tan grande como dice la escritura por eso cuando el pueblo de Israel hizo enojar su santo espíritu no es a cualquiera es hacia el Dios todo poderoso que creó los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay anoche me quiero que miren para acá quiero que presten atención esto que quiero decir anoche me acosté meditando y no me quería dormir y me venció el sueño no sé en qué parte me dormí pero estaba tan feliz con un pensamiento que vino a mi corazón dije Señor como agradecerte como como existe la forma de demostrarte agradecimiento por darnos el creer no todos creen ¿por qué nosotros podemos creer en la palabra? la gente dice que el mundo es que nosotros estamos locos porque creemos en un libro escrito por alguien pero es tu palabra y empecé a meditar de esta manera la palabra la palabra por la palabra fue hecho el universo por la palabra fue hecho el mundo y aquel verbo que estaba con Dios que estaba en Dios y que era Dios se hizo carne y fue Jesús Jesús es la palabra de Dios Jesús es Dios que hermoso que cuando creemos en tu palabra creemos en Dios que hermoso cuando tenemos tu palabra tenemos a Dios que cuando hablamos con Jesús en la oración hablamos con Dios y que cuando vayamos a ir al cielo veremos al verbo hecho carne que es Dios que lindo poder saber que que por la palabra que es la palabra de Dios fue creado el universo Cristo fue el que creó el universo él es el Dios creador y ahora tiene otro nombre Jesús que significa salvador ahora él está tomando otro papel que es el salvador el redentor nuestro ahora nos va a llevar al cielo y le conoceremos tal como él es y empecé a atar los cabos y me quedé dormido pero sabe la cosa feliz aquí adentro de meditar en la escritura y poder decir Jesús es el hijo de Dios Jesús es el salvador Jesús es el verbo de Dios y en el principio era Dios y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Jesús es Dios pero él ahora vino a actuar de otra manera él se presenta a nosotros como el salvador él le dijo a Moisés yo soy pero también él dijo a la iglesia yo soy y cuando vayamos hacia arriba le vamos a decir tú eres y él va a decir yo soy todas las etapas de él es para llevarnos a casa todo el trabajo de él para llevarnos a casa todo el sufrimiento de él para llevarnos a casa como no concentrarnos en él iglesia sigo leyendo aquí en el salmo 78 pero él misericordioso perdonaba la maldad y no lo destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo se acordó de que eran carne mire la transitoriedad de la vida no ha visto gente morir no ha visto gente morir que es la vida nuestra como dice la escritura que es la vida vuestra neblina que pasa así es nuestra vida porque pronto pasamos y volamos que es nuestra vida usted tan solo mira para atrás y era una muchachita un muchachito y ahora ya está lleno de hijos y cansado y ya pisando los 50 los 60 otros los 70 otros los 80 y ya ya no tiene ganas de aventura ni nada porque su cuerpo ya le pide que no su mente de parte de Dios puede estar joven pero se mira al espejo y su cuerpo no está tan joven ¿qué es la vida? es una neblina es un soplido pasamos por esta vida y hacia donde vamos hacia abajo o hacia arriba se acordó de que eran carne ¿qué significa de que eran carne? que ¿qué tiene la carne que Dios quiera? Dios no tiene nada solamente los amó y los soportó por amor a sus padres porque Dios se había comprometido con ellos no había nada más no había nada más y si nosotros nosotros somos amados de Dios porque amamos a Jesús porque el Señor dijo el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado si amamos a Jesús y valoramos lo que Él hizo en la cruz el Padre nos ama el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado permaneced en mi amor dice Juan capítulo 15 ahora dice se acordó de que eran carne soplo que va y no vuelve cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel y el verso cuarenta y hoy dice no se acordaron y en el verso treinta y nueve dice se acordó Dios se acordó y en el verso cuarenta y dos ellos no se acordaron si quiere ponga allí en el verso treinta y nueve Dios se acordó de que eran carne y en el verso cuarenta y dos ellos no se acordaron de su mano poderosa así que Dios tiene el derecho de acordarse en esa inmensa soledad Dios se queda callado en la boca y los mata de sed y de frío en la noche pero de noche que había para ir en el desierto que había de noche una enorme nube que les hacía resplandor de fuego sabían ustedes que en el desierto en la noche hace temperaturas bajo cero y en el día hacen temperaturas arriba de los treinta y cinco y cuarenta grados de calor treinta y cuarenta grados de calor en el día y más también pero de noche mire baja cuarenta grados la temperatura y se va bajo cero dos tres grados bajo cero en el desierto y él les puso una nube para cubrirlo del sol durante el día les hacía sombra y esa nube de noche tenía un resplandor de fuego que protegía daba luz y también calor si Dios quería los abandonaba pero que hermoso conocer a nuestro padre celestial él no es de carne él no piensa como tú él no siente como tú él no piensa como yo él no siente lo que yo siento sabe lo que yo siento porque me conoce pero él no reacciona como yo reacciono él dice algo y lo cumple aunque nosotros le hagamos muchos problemas en el camino él idea muchas formas para llevar a cabo que nosotros lleguemos a donde él se propuso llevarnos aunque en el camino nos hubiéramos merecido que nos hubiera abandonado porque le dieron el tal dolor de cabeza a la Biblia dice hasta 10 veces me ha irritado este pueblo hasta 10 veces hicieron enojar su santo espíritu como es posible hasta 10 veces y él los perdonó y que de nosotros que tenemos al Espíritu Santo de Dios por esa razón debemos pedirle a Dios perdón todos los días de nuestra vida todos los días de nuestra vida cada día Señor perdona mis ofensas Señor perdona mis pecados usted cree que no tiene nada que pedirle perdón a Dios usted debe de arrepentirse hasta de sus pensamientos porque él tiene un espejo donde ve sus pensamientos y muchos de sus pensamientos el Señor dice mira como dejan que el enemigo les atormente la mente les he dicho que traigan cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo les he dicho que se vistan toda la armadura de Dios les he dicho que destruyan todos los argumentos del diablo con que forma una fortaleza arriba de su cabeza y el diablo lidia con sus tonterías de la carne porque son carnales el diablo hace tremendas montañas arriba de sus cabezas y los atormenta y le da dolor de cabeza y le pone de todo tipo de cosas que pertenecen a la carne pero ustedes persisten en andar en la carne y no en mi palabra y no en mi espíritu por eso el diablo los derrota y algunos de ustedes en vez de ser victoriosos parece que tienen necesidad de que hay que darle leche espiritual otra vez leche espiritual hay que agarrar la mema que le dan a los nenes y darle una mema de leche caliente a cada uno porque todavía están en la carne sois carnales no dice Pablo no sois carnales diciendo yo pienso así yo pienso así yo pienso así yo pienso así no sois carnales y andáis en la carne vanidades vanidades de nuestra mente de nuestra carne de la cual seguimos como las gallinas comiendo migajas mirando aquí abajo en vez de mirar las cosas celestiales no podemos despegar muchos de ustedes no pueden despegar porque están con la mente aquí abajo aquí abajo aquí abajo aquí abajo aquí abajo que dirá que no dirá que no dirá la carne afanados por la carne pensamientos de la carne lo que ve está conectado con el pensamiento pues la palabra dice si tu ojo te es ocasión de caer sácatelo ¿a qué no te animas? dile a que está a tu lado no te animas porque eres cobarde pero arráncate los ojos a ver si tengo ojos adúlteros señor a ver o si te atormentan los celos te atormentan los celos y si te atormentan los celos pues arráncate los ojos entonces no ves ojo que no ve corazón que no siente pero eres cobarde no te saca ni siquiera un rajuño ¿eh? pues entonces traiga cautivo su pensamiento a la obediencia a Cristo y deje de jugar con la carne porque el tiempo que usted pierde en la carne lo debería de ganar en tiempo de comunión poderosa con Dios de modo de leer la escritura al punto de que le quebrante a llorar y tenga tiempo con la escritura a solas con Dios para que sienta que Él es mucho más que todas las vanidades que dejamos entrar en nuestra cabeza pelea esa batalla dígale al diablo eres un estúpido yo creo que yo soy tan estúpido como tú porque me has ganado como se gana un niño con un caramelo y el diablo le ha metido flores de lío por vanidades que se podían arreglar con un perdón con un te amo con un lo siento pues no la soberbia más grande y no hay perdón y no hay palabra y no hay lo siento y no hay nada hay miradas de reojo que parecen cuchillas si el Señor hiciera un milagro y hiciera que te cortes el ojo te darías cuenta que te estoy hablando a ti Dios se acordó pero ellos no se acordaron es tan penoso eso ser humano se olvida Dios se acordó que eran carne pero ellos no se acordaron no se acordaron del día que los redimió de la angustia no se acordaron que puso en Egipto sus señales y maravillas no se acordaron que volvió su río en sangre y su corriente para que no bebiesen no se acordaron que envió enjambres de moscas que nos devoraban y ranas que nos destruían no se acordaron que Dios a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta no se acordaron que destrozó destruyó sus viñas con el granizo y sus higuerales con la escarcha y que entregó al pedrisco sus bestias o sea al granizo y su ganado a los rayos no se acordó que envió enojo indignación y angustia un ejército de ángeles destructores contra ellos el verso 52 hizo subir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor y el mar cubrió a sus enemigos y los trajo hasta las fronteras de su tierra santa se olvidaron se olvidaron del Señor no se acordaron del Señor ¿por qué el pueblo de Dios actúa de esa manera? ahora ¿por qué está escrito esto en la palabra? en el verso 81 otra vez oh si mi pueblo me hubiera oído si en mis caminos hubieran dado Israel amados Dios no quiere que esto nos pase a nosotros ¿está escuchando? Dios no quiere que esto te pase a ti Dios no quiere Dios no quiere entregarte a la dureza de tu corazón cuando tu corazón se endurece Dios dice así te vas a quedar ¿qué es eso que les estoy hablando iglesia? eso que les estoy hablando se llama lo voy a escribir aquí manifestación se manifiesta lo que hay adentro y Dios dice pues te doy oportunidad para que te arrepientas y cambies eso y si no lo cambias Dios dice eso va a formar parte de tu persona si hay envidia pues serás una persona envidiosa el resto de tu vida si hay si si la carne te domina pues serás una persona carnal el resto de tu vida y no podrás entrar no podrás crecer hasta llegar a ser una persona espiritual si hay falta de perdón y Dios te da tiempo para que te arrepientas y cambies eso y no quieres perdonar y dices no lo que me hizo no le perdono no se lo perdono ahora ni nunca y lo dije y lo que yo digo lo sostengo pero delante de Dios te anima a ser así te anima a ser así delante de Dios ¿sabes por qué? como Dios conoce la soberbia pone en tu corazón diciendo ¿y este se cree que es Dios? que porque Él lo dice así es Dios que me habla Él se cree que es Dios no, no es Dios sos vos pastor que estás hablando y por tanto yo voy a seguir como soy y yo he dicho que no perdono y no perdono y entonces Dios permite que no entienda que Dios le está hablando como habló por Jeremías como habló por Isaías como habló por Ezequiel como habló por David como habló por Samuel en aquel momento vaya vaya en su mente y en su corazón y vea en aquel momento a los profetas no los querían ni tampoco les creían que era Dios que hablaba por ellos ¿se acuerda cuando le dijeron a Jeremías Jeremías venimos a consultarte la palabra del Señor ya todo el pueblo se había ido a Babilonia prisionero y ahora quedaban unos poquitos y toda la ciudad prendía fuego y habían muy pocas casuchas de las más chiquitas de las más humildes que no las habían tocado porque no valían nada y los dejaron para que planten para que fueran viñadores cultivadores de la tierra y lleven el fruto a Babilonia pero si trabajan la tierra gratis para el Rey conserven la vida coman lo que puedan pero vivan y trabajen para el Rey se van a llevar tantos toneles de aceite y tantos toneles de vino y tantos toneles de otras cosas para allá cada tanto así que trabajen para que hayan frutos y los dejaban con esa condición porque eran gente inservible solamente podían trabajar en la tierra no eran porque se habían llevado los guerreros los capitanes los oidores los escritores los costureros los pintores los que sabían trabajar en alfarería en ganadería todo lo mejor del pueblo se los llevó para Babilonia por los que no sabían hacer nada bueno cultiven la tierra vivan de eso y saquen entonces vinieron a Jeremías porque estaban en angustia y a Jeremías el capitán de la guardia por orden de Nabucodonosor le dijo a Jeremías yo lo conozco he oído de él y si lo tienen prisionero libéralo y vino el capitán de la guardia y liberó a Jeremías es increíble nunca lo vio pero dijo tú eres Jeremías si yo soy ven conmigo y le dio una bolsa de plata y le dijo vete a la izquierda o a la derecha quédate en la ciudad o vete con nosotros a Babilonia pero estás en libertad Dios mío acaso no me dijiste esto y quedó a vivir ahí y vinieron y le consultaron Jeremías consulta tú a Dios y mira lo que Dios te diga te obedeceremos bien vengan dentro de 10 días y oró y ayunó pero Dios sabía que en el corazón adentro de sus corazones tenían una intención y ellos esperaban que Jeremías le dijera lo que ellos anhelaban en sus corazones para estar seguros que ellos se apoyaban en su propia prudencia y que ellos tenían razón preste oído pare la oreja porque muchas veces queremos salirnos con la nuestra y Dios ya sabe desde lejos escudriña nuestra mente y nuestro corazón y sabe que no tenemos razón pero que vamos a querer intentar tener razón y vamos a argumentar con Dios no pero Dios no pero Dios no pero que te parece de esto y Dios dice no porque es exactamente lo que ustedes quieren lo saqué de Egipto y le dije nunca más vuelvan por Egipto y ahora ustedes quieren venirse a Egipto y vine a consultarle a mi profeta que yo le dé una palabra pero en sus corazones ustedes están esperando que Jeremías le diga vámonos a Egipto para que yo los apoye como palabra de Dios a través de Jeremías y Jeremías vino y le leyó como que le leyó la mente todos ustedes quédense en esta tierra y sirvan al rey de Babilonia y dice Dios yo estaré con ustedes los protegeré los guardaré los prosperaré los bendeciré abundantemente porque estoy arrepentido de todo lo que he hecho la palabra que tú hablas no es de Dios no dice Jeremías no me mandaron a consultar con Jehová y he llunado y he orado y Dios me habló ¿cómo van a decir que no es de Dios? no Jeremías no no nosotros sabemos como nosotros sentimos en nuestro corazón nos iremos realmente a Egipto y allá en Egipto viviremos y viviremos bien es una gran nación ¿cómo terminaron esos en Egipto? lo que mucha gente no entiende que a veces usted necesita hasta de un sinvergüenza supóngase toda esta nación de Uruguay y no quedan más que 30, 40 personas no me diga que usted se va a ir allá a Rivera a vivir solito 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 usted y su alma allá a Rivera pues dígale que está a su lado usted es muy estúpido ¿sabe? porque por más que usted tenga lo que tenga dentro de la cabeza si usted se va a ir allá a más de 500 kilómetros solitito usted es su alma usted no sabe si se lo come un perro salvaje usted no sabe si se lo pica una culebra usted no sabe si tiene un accidente y se cae en un pozo cualquier cosa le puede pasar usted no puede andar solo aunque aquellos son unos perversos pues preferir quedarse con esos perversos porque ahí usted va a conservar su vida porque entre todos se van a proteger ¿y qué le pasó a Jeremia? todos esos perversos se fueron todos con sus familiares mataron a Gedalías al que dejaron protegiéndolos allí que había dejado el rey de Babilonia lo mataron y se fueron todos para Egipto y Jeremia no tuvo más remedio que irse para no quedarse en esa imponente soledad y cuando llegó allá Jeremia que hizo lo más normal de seguir al grupo cuando llegó allá a Egipto Dios le dijo hazte esto y esto y esto y vas a profetizar sobre Egipto y sobre todos los que entraron ahí en Egipto profetiza sobre ellos y los que están en Tafnes en Memphis y los que están aquí, allí, allá y profetizó sobre Faraón y profetizó sobre ellos y les dijo ni uno de ustedes va a llegar a la vejez van a morir toditos y el que no muera de peste morirá espada y el que no muera de peste y espada morirá de hambre en esta tierra yo los extermino a ustedes dice el Señor lo mataron a pedradas a Jeremías a pedradas murió a pedradas ahí en Egipto en la ciudad de Tafnes por decir la verdad decirle a que te aturado y vos querías ser profeta de Tafnes de Tafnes de Tafnes de Tafnes